¿Y cómo administraste esas emociones de querer estar primero en Independiente? No se te da y hay que ir a la casa de enfrente. ¿Cómo lo fuiste? No, lo que pasó es que Independiente en aquella época tenía un equipo bárbaro. Y yo lo escuchaba siempre por radio. Tenía un equipo, jugaba bien, salió campeón. Y Racing, yo nunca entendí eso de que soy Independiente y le tengo bronca a Racing. Porque al final de cuentas a mí Racing me abrió las puertas. Y jugué todas las divisiones. Integré un equipo juvenil de Argentina que al final después no terminé incorporándome en forma definitiva porque había otros valores. Pero Racing me abrió un montón de opciones. Racing es un estadio, es el cilindro, le dicen. Racing es un estadio que tiene un foso de agua para que la gente no pueda saltar a la cancha. Entonces eso un poco como que contiene las emociones. Y yo estuve cinco años ahí adentro sacando la pelota del foso. Las pelotas que se caían, nosotros teníamos una, se la dábamos al portero porque yo a mí me tocaba siempre detrás de la portería visitante. Me gustaba ver los delanteros, ¿no? Y estuve cinco años ahí. Lindo, vi jugar al Santos, al Atlético de Madrid, al... Bueno, todos los equipos. ¿Al Santos de Pelé? Claro, ahí. Y entonces, ahí me acuerdo que ese partido que fue el Santos a jugar contra Racing, Racing sale a la cancha y los brasileros no salían, no salían, no salían. Y viene el árbitro y me dice, eh, pibe, anda al vestuario a apurarlos un poco a ver qué... Y el túnel de Racing tiene 100 metros. Guau, los veo bajar, curvas, todo. Y cuando llegué los vi a todos, que estaban ahí en el vestuario. Y vi a un jugador de ellos, Cito, que era un crack, fumando. ¿Perdote vos? Pero te la creo porque hace pocos días vi una foto de Di Stefano fumando. Ah, no, sí, sí, sí. Pero lo vi a Pelé ahí, masajeándose. ¿Ya era Pelé? Claro, y yo le miraba todo, le miraba los zapatos de fútbol, la lengüeta larga. O sea, no, no, yo fui muy feliz. La verdad que esa época, siempre va, siempre. Traté en lo posible de buscar siempre lo positivo.